¿Qué es el proyecto de Río Negro? Bueno, es un proyecto que nosotros venimos trabajando hace muchos años. Se presentó varias veces ya, ojalá tengamos la posibilidad de sancionarlo en este año, porque Río Negro no tiene una legislación específica sobre esta necesidad de la erradicación del trabajo infantil. Trabajo infantil se considera el que realizan niños hasta 16 años. En su momento se consideraban hasta 14, ahora se extendió hasta 16 años. Y nosotros en Río Negro tenemos, como en el resto del país, muchas situaciones donde vemos niños trabajando y que muchos de ellos han dejado sus estudios. Chicos que trabajan, por ejemplo, afuera de los supermercados, en los basurales, con el peligro que esto significa, ¿no? Lo mismo niños que trabajan en actividades agrícolas con contacto con distintos elementos tóxicos. O sea, el trabajo infantil en distintas zonas agrícolas en la Argentina es uno de los problemas más graves que tenemos en cuanto a trabajo infantil. Y hay muchas organizaciones intermedias, fundaciones en Río Negro, que también están trabajando mucho sobre este aspecto. Y nosotros hemos abierto nuestro proyecto porque consideramos que tiene que ser un proyecto también fundado no solamente en la actividad gubernamental, sino también en las actividades de las organizaciones intermedias para ser enriquecido y que realmente se ponga atención en este flagelo del trabajo infantil que todavía en Río Negro nos está afectando.